Hola, gracias, pero bien, ¿os lo has dicho? Sí, lo escuché, pero para mí ese criterio para atreverme a violentar la Sagrada Ceremonía del Desayuno se basa en dos datos. Uno, el paquete viene de París, Francia. Y dos, el nombre del revitente es Lupesón. El guión de tu película, hija. Te dije que de esta semana no pasaba. ¡Ah, Lupesón, hija! ¡Brava! ¿Brava? No sé, el tema es una fiesta brava, pero también puede ser la cualidad de abrojo de la protagonista. Es una mujer brava. Claro, Lupesón. Acostumbra a títulos breves, como Nikita, León, Malagrita. Exacto, de cualquier manera puede ser un título profesional. En el cine acostumbramos a eso, en definitiva siempre viene después de un estudio de mercado. Sí, ¿y tu personaje cómo se llama? Ven, ven. Ven. Alondra, te llamarás Alondra. ¡Ay, Alondra, qué bello nombre! Hija, te felicito. Me hace sentir muy feliz, muy orgullosa. ¡Alexa! ¡Austo no se vaya a poner mal! No, 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 yo ponme. Coloco a Alexa perfectamente y tanta emoción seguro que la habéis guardado. ¡Alexa, cariño! No, 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 no. Habíamos acordado que apenas lo obtuviéramos de tu familia el resto de la financiación de mi película, nos regresábamos a Madrid. Y este guión de bucesón que te he enviado nos ha ayudado mucho. ¿Has visto la cara de ilusión que ha puesto tu madre? Ven. 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 Gracias.